y muy buenas sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tengo el unboxing de un lente que ya les había dicho que iba a comprar y que realmente estaba muy emocionado y creo que es el segundo lente perfecto para la pequeña m50 que es la que me está grabando ahorita es el 22 milímetros fm f2 vamos a ver que viene sellado ya lo estuve moviendo un poco pero así viene viene sellado dice 22 milímetros fm este me llegó de amazon me llevó en un tiempo récord de casi un día y realmente es que si vale la pena pagar un poquito más por amazon porque pues bueno aparte de tiene la garantía la garantía que que es lo que básicamente tiene de estrella amazon que es que cualquier problema ellos te van a resolver o al menos a mí me han resuelto bastantes problemas lo tiré ahorita lo recojo lo abrimos me he dado cuenta que es la primera vez que lo voy a ver porque no había visto reviews de este obviamente para comprar algo yo veo muchísimas reviews pero no así había visto un unboxing entonces la primera vez que lo voy a abrir lo abrimos que tenemos de este lado bueno pues primero que nada papelito ya sabemos que papelitos vienen en este tipo de productos este papelito concretamente dice bueno cabe aclarar que en la caja de amazon había un paquetito donde decía el número de orden y toda la cosa pero esto primero que nada la policía de garantía de canon canon méxico este no es de importación así que tenemos un año de garantía así que está bastante bien y bueno cargadores y eso tres meses pero pero no es el caso tenemos el centro de atención a clientes de todos los estados incluso hay uno en puebla así que bueno dejamos de este lado yo soy de puebla así que está cool no tengo que llevarlo hasta monterrey o hasta jalisco tenemos que más tenemos un papel papel gigante se viene todo el instructivo que de hecho ni es del fm 22 milímetros es de como un este un fs con estabilizador y todo cuando éste ni tiene estabilizador ni eso así que tenemos este lado una bolsa de este tipo que es de estas gomitas que se pueden aplastar y se pueden tirar y después de eso no no tenemos nada más se queda vacía la caja se ha quedado vacía y eso es lo único que nos viene entonces ponemos todo esto de este lado bueno la caja la dejo acá porque realmente se ve muy bonita lo voy a conservar tengo la del 50 milímetros esta y la del adaptador de viltrox así que esta va a estar acá viene ya partida a la mitad la bolsa por lo cual no tenemos que partir nada y aquí está pequeña cosita no puedo creerlo es es chiquitito vean esas mi mi band quien ya haya tenido una mi band ya sabe el tipo de de cosita que es esta mi band pero es veanla junto a mi mi band es pequeñito y eso que tiene el la tapita esta de canon que no sé por qué siempre queda floja mire se sale al toque siempre queda floja nunca se queda realmente fija y ese es el el tema con esta tapita de canon tiene aquí el simbolito de canon tiene de este lado la tapita de canon espero que sea de 49 a no es 43 vamos a ver si es retrocompatible con la del 50 milímetros y la del kit lens porque a mí me gustaba intercambiar la del kit lens y la del 50 milímetros para no estar teniendo sus dos tapas a la vez fuera de entonces creo que está bastante cool realmente es bastante chiquito no miren esta esta pequeña cosita es increíble se ve muy muy cool me encanta que las blades se vean muy muy exactas ahí están las blades si muevo un poco la luz tal vez se vea mejor ok ahí están las los las hay cómo se llama se llama en español blade es este bueno las estas cositas que hacen el bokeh ya si lo tenemos abierto realmente miren ese es mi dedo este es mi dedo vean es el tamaño de una uña no puede creerse que sea un f2 y luego por la parte de abajo ahí está pequeño y poderoso fm es de metal es realmente de metal esta parte lo pueden ver ahí por el color pero el lente como tal es como de aluminio parece la esta rueda es como de un plástico y bueno toda esta parte también es de plástico así que tampoco es la gran maravilla y bueno vamos a hacer un switch estamos grabando con el kit lens a 35 milímetros f 5.6 porque porque el 50 milímetros se me queda súper súper ancho voy a hacer un switch a este pequeñín y voy a seguir contando acerca del mismo pues bueno estamos en 4k con el 20 con el 22 milímetros ya verán que se ve bastante bien estamos a f2 estamos grabando en 4k por el crowd necesita una distancia focal un poco más amplia este larga o más cercana si es que si es que nos vamos aquí aquí está el pequeño kit lens que como lo tengo seteado en enfoque manual pues no va a enfocar ahorita luego le estaré haciendo las pruebas pero es que realmente no tengo otro otra otra cámara como para enseñarles qué tal enfoca déjame decirte que en la tapa trasera esta es del 22 milímetros y está así encaja perfectamente con la del kit lens vemos que es de la misma construcción y constitución nos vamos al tema de ok se mueve o ya queda como un ojito abierto ahí viéndote voy a ocupar mi celular mi celular es un s 9 plus no es la mejor calidad que hay en el mercado pero sirve al menos para darte una idea de cómo se ve cuando enfoca y bueno vamos a hacer las pruebas voy a su echar a mi celular y vas a ver cómo se ve esto en tiempo real vamos a presionar el enfoque vean cómo se mueve completamente a ver si puedo lograr que se mueva ahí se está moviendo es increíble no hace ningún ruido ahí está enfocado voy a poner mi brazo ahí está enfocando se ve que se mueve esta parte esta ligera parte junto con esta parte del medio es como que se mueve no mucho así esta parte de medio pero esta sí una luz acá vemos que es como un ojo las siete blades desaparecen y se queda ahí mismo abierto es simplemente un ojito está bastante increíble yo creo que va a ser para miniatura con la luz azul que tengo de este lado vean cómo se mueve que pongo mi dedo en mi mano se mueve ahí está ahí está ustedes mismos lo están viendo espero que les haya gustado el vídeo realmente a mí me ha gustado muchísimo hacerlo suscríbanse si quieren ver la review del 22 milímetros f2 de este lado tengo el kit lens se puso en automático y en 4k no va a grabar muy bien así que suscríbanse si les gustó el contenido si quieren ver la review del 22 milímetros y si quieren ver la compartida con el kit lens también voy a hacer nos vemos en un siguiente vídeo